¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos, nos, nos! ¡Nos, nos, nos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no ¡Gracias! ¡T Ü Sréb... ¡Vuelve a guitar! ¡Va! ¡Fuelve a guitar! ¡Fuelve a guitar!」 ¡Fuelve bebo! ¡Fuelve a guitar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aj即! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ 주고 공개! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos Siap 2, 2, 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 6 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!